Lanzarote apuesta por un modelo de desarrollo sostenible y el Cabildo se reafirma en su propósito de que sean las energías renovables las que impulsen su presente, inmediato y futuro. Con esta premisa, el objetivo de las jornadas que ahora iniciamos es sentar las bases de un modelo e iniciar el camino que propiciará la implantación y el desarrollo de todos y cada uno de los sectores que participan en el aprovechamiento de las energías limpias en Lanzarote. Una andadura que comienza con el ahorro como primer paso hacia la eficiencia y nos permitirá en un futuro lograr la autosuficiencia energética tanto en la administración pública como en la empresa privada. Y es en Canarias los principales activos energéticos que están precisamente en el sol y en el viento, que son nuestros principales activos energéticos, recursos autóctonos que hay que potenciar porque tenemos una dependencia de cerca del 100% de fósiles. Eso hay que cambiarlo. Estamos desarrollando proyectos, es verdad, que tímidos pero decididos, de eficiencia energética y de autosuficiencia, tanto de todas las instalaciones públicas que dependan de esta corporación como privadas, y también en el plan insular que esperemos se apruebe, ya no sé si en el mes de octubre, quizás haya que retrasarlo un poco, se contemplan por supuesto un plan energético, espero que, perdón, que no diste mucho de ese que ha quedado en tramitación y que estaba labrando el gobierno, pero que sí que es muy ambicioso en materia de energética y de energías renovables, renovables permitiendo las instalaciones vinculadas a determinadas explotaciones, por ejemplo ligadas al sector primario, y sobre todo siendo muy exigente con todos los edificios de nueva construcción en materia de eficiencia y autosuficiencia energética. Como ahora le acabo de decir, porque a veces escucho la crítica, ¿cuánto presupuesto tiene el Cabildo? El Cabildo no se va a dedicar a hacer parques eólicos, ni tiene capacidad para invertir, tiene que legislar para permitir, para impulsar que se produzca, que se avance en esa senda, y eso sí que estamos haciéndolo y en la parte que nos toca, pues tratar de que al menos nosotros seamos más eficientes y más autosuficientes.